Será tu fin, Sonic. Con este nuevo proyecto no te salvarás. Ese cohete parece de Eggman. Pero creo que es un invento tonto. Este cohete debe ser de Eggman. Es bobo. No tuvo otra idea más que este tonto cohete. Ha, tonto cohete, eres tan lento. Eggman en serio sí es un bobo, cree que con esto me podrá vencer. Creo que si eres un poco rápido. Tengo un mal presentimiento sobre este cohete. Ya sé, lo distraeré entre los árboles. Que no hay salida, estoy acabado. ¿Qué fue eso? ¿Será Sonic? Iré a investigar. Rayos, el cohete. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué pasó? Me duele todo mi cuerpo. Sobre todo mis ojos. ¿Qué? Mis manos. ¿Qué me pasó? ¿Qué cuando hizo esto? Me duele todo mi cuerpo. Caminaré un poco. Soy un monstruo. Mis ojos. Mis manos. Mis manos. Mi dignidad. Ahora no soy nada. ¿Animales? ¿Qué tal si me debierto un poco? ¿Se siente bien? Ya no estoy deprimido. No de armas víctimas. Sonic, amigo mío. Al fin te encontré. Sonic, ¿estás jugando, verdad? Pues me estás asustando, amigo. Hola, Tails. ¿Qué tal me veo, amigo? ¿Quieres jugar conmigo, tu gran amigo Sonic? Sonic, amigo. Me divertirás mucho. Me divertiste mucho, Tails. Es netos. Voy a divertirme con él también. Hola, soy Nitón Stavis. Hola. ¿Quieres jugar? Va a ser muy divertido. Espera. Tus ojos no son los mismos de siempre. No me digas que el cohete lo recibiste tú. Exacto, amigo. Ahora tú serás el próximo después de Tails. ¿Mataste a Tails? ¿Tu mejor amigo? ¿Qué te sucede, Sonic? Sonic, ¿dónde estás? Sonic, no lo hagas. Yo soy tu amigo. Tú no eres así. Sonic, no lo hagas. Lo siento. Yo vi el cohete. Y no te lo dije. Lo siento. Lo siento en serio, Sonic. Yo no quería que te pasara. Y sé que Eggman te mandó el cohete. Pero no le mostré importancia. Entonces no me lo dijiste. Pero ya no importa. Ahora me puedo divertir más. ¿Qué? Sonic, no lo hagas. Yo te puedo ayudar. Solo faltas tú, Eggman. Hotel Brestú. Hotel Brestú.